¡Gracias! ¡Llévalo a la recámara! ¡Mira nada más qué tiradero mío haces todo el tiempo! ¡Al ratito, al ratito! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con las tareas, mi amor? ¡Ah, bien! Nomás me ponieron un tache en la de las manuscritas ¿En la que yo te ayudé? ¿Por qué? Pues es que dirigió la psicógola que es que reflejaba estrés reprimido ¿Qué es eso, brinco? ¿Estrés reprimido? Pero no te preocupes Yo le dije que mejor me poniera escuastro relajado ¡Y que me pone un tache! ¡Ay, ya ves cómo es desensible la vieja! Estrés reprimido, no entiendo yo Papi Ringo ¿Qué? Fíjate que el director de Severino no estuvió con la maestra en el salón Estuvieron platicando un ratototote Yo no entendía nada, 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 nada ¿Y de qué hablaban? Pues no sabo Algo de los maestros, de las prestaciones, de los sindicatos Pues no sé qué más decían Han de ser cosas de adultos, mi amor Sí Cosas de adultos ¿Y por qué? ¿Por qué si son cosas de adultos las hacían delante de los niños, eh? Ya, güey, deja Yo, yo, yo con eso, no Yo, yo, yo con eso, no Papá, yo, 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 papá ¡Ay! ¡Bueno! Hola, guapo ¿Quién es? Hola, Laura Patricia, ¿todo estás? Patria, levanta a mí Es que no puedo hablar porque hay pájaros en el alambre Bueno ¡Ay! Nada más te recuerdo que debemos mandar el regalo de bodas a María Manuela Porque si no, nos deja de hablar ¿Y si no le llevamos regalo a la María Manuela nos deja de hablar? Sí, Benito, tómalo en cuenta Llámame después, ¿sí? Nos vemos Adiós, Laura Patricia, bye ¡Oye, papi, vengo! ¡Me estás ahorcando! ¡Ay! Pues es que no me dejas oír ¿No te interesa lo que estoy hablando? Papi Ringo, decime algo ¿A poco le tienes que regalar cosas a la gente para que no te deje de hablar? Mira, mi amor, tú todavía no entiendes esas cosas Son asuntos de gente mayor, de adultos Y ya, fin del asunto ¡Ay! ¿Quién no entiende a estos adultos? ¡Adultos! ¡Ay, qué adultería, oye! ¡Ay! 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 Chiquita y peractiva Y muy acelerada me dicen que soy ¡Ay! Dijo mi mamiringa Te quedas con tu papi pozo, ya me voy Y así mi papiringo que es mi adoración Será quien se haga cargo de mi educación ¡Ya no hagas travesuras y aplájate criatura y duérmete por Dios! Y de mi papiringo soy su gran amor Hoy presentamos el adulterío Sí, 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 mi Jennifer, claro La psicógola de la escuela no es muy infantil Sí, voy a tratar de entenderla mejor Ya lo sabes como son los adultos, ¿no? Sí Que tú tampoco le entiendes a tus papases Ay, son como una cosita de la trombana ¿Qué? ¿Qué? No te hablo Es que ya llegó el adulterío a la casa ¿Qué? Ay, papiringo Yo voy a hacer mi tarea, ya voy Oye, pero... Pero tú tienes que ayudarme Nomás que no me vayas a ayudar con la manuscrita La otra vez que te quise ayudar te reprobaron Y todo por haber confundido a la Madonna de Botticelli con la Madonna que canta Mira, qué hora la psicógola me dejó una tarea muy rara, ¿tú crees? ¿Muy rara? Pues ¿de qué se trata, mi amor? Pues que tengo que escribir una cosa Mira, te voy a decir Dígame Lo que nunca me gustaría hacer en mi vida ¿A ti qué cosa es lo que no te gustaría hacer en tu vida? Pues, a mí no me gustaría ser la de técnico de la selección nacional ¡Ay! ¿Por qué no? Eso sería un gran orgullo Imagínate representar al país a donde nacimos Órale, yo no lo había empezado así, ¿eh? A mí no me gustaría ser la de mala cantante Es que todos me chiflarían ¡Ore mala presidenta! ¡Porque dejaría a los pobres más pobres! ¡Ya! ¡Ore mala política! ¡Porque pues nomás hablaría sin hacer nada! Mira, ya me voy a mi cuarto para pensar mejor Ahí te levantas el tiradero, ¿no? ¡Ay! ¡Gracias, papilingo! ¡Gracias por ayudarme tanto! ¿Pero de qué, mi amor? Si ahora ni abrí la boca ¡Por eso! ¡Uy! Ahora sí me lo está costando el trajabo ¡Mucho trajabo esta tarea! A ver, Cayetano ¿A ti qué cosas no te gustaría hacer en la vida? A mí ni hay nada que no me guste Bueno, no me gusta cuando me llama la psicógola Esa siempre termina lamentándose de todo ¡Ay, canija vieja! A mí me pasa lo mismo, ¿tú crees? ¿Sigues despierta, güereja? Ya es tardísimo, mi amor ¿Acabas de hacer toda tu tarea? ¡Ay, sí! Menos la de psicología Es que no me se ocurre nada, no me se ocurre nada Pues... Entonces dile eso a las mis lamentaciones y listo Así verá que por lo menos trataste de hacerla Y que no le estás mintiendo ¡Ay, papilingo, tienes la razón! ¿Verdad, Cayetano? Bueno, papilingo, ya está Buenas noches, ya me voy a dormir Eso me pareció perfecto ¡Ay! Me saturó el vestido A ver... Ángel de mi guardadoliscopa ya no me desampares ni de noche ni de día ¡Ay, qué bueno que tú ya hiciste la primera comunión porque así no va! ¡Adiós! Bueno, ya, te duermes y que descanses ¡Sí, sí, papá! ¡Hasta mañana, Cayetano! ¡Hasta mañana, que te lo vaya bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabo! ¡Ya sabo! ¡Ay, Cayetano! ¡Ya sabo qué voy a hacer en la vida! Voy a ser cantante Voy a cantar ¡Jugaramos en el bosque mientras el lobo no está! Porque si el lobo aparece, a todos nos comerán ¡Lobos, estás ahí! ¡Ya duérmete, güerejilla! ¡Plácate, por mierda! ¡Ay, sí! ¡Ya no me importa ponerme la pijama! ¡Jugaramos en el bosque mientras el lobo no está! ¡Pantijera, vámonos! ¡Ay, valga mi Dios, me levanté tardísimo! ¡Ese maldito despertador sólo sirve cuando le da la gana! Pues es que de vez en cuando hay que cambiarle la fila ¡Ay, sí, güereja, pero ya se me hizo muy tarde, Dios! ¡Ay, capringo, te siento muy nervioso! ¡Ya voy, ya voy! Mamacita, ¿no ves que tengo que primero ir al trabajo, dejarte a ti y luego salirme temprano porque me citó la psicóloga a la salida y luego ir a... ¡¿Otra vez?! ¡Oyeme, pero si ahora sí así la tarea! ¡Ay, estas cosas de los sabores, porque yo no entiendo! ¡Ay, perigo! ¡Ay, Dios mío! Está bien muy... está muy bien tu apuro, ¿verdad? ¿Pero qué tú no has suelo a hablar de eso de que más vale cinco minutos tarde que uno le dé el silencio? ¡Te va a dar un infarto! ¡Ay, ya no exageres, güereja! ¡Apúrate, por Dios! ¡Si no te apuras, me voy y te dejo, eh! ¡Ya voy, ya voy! ¡No, de plano yo me voy ya! ¡Porque ya es tardísimo! ¡Y yo no puedo permitirme llegar tarde! ¡El calzón! ¡Ay! ¡Cierra los ojos! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y la tarea de la señorita Lamentaciones, güereja? La acabo de dejar a su secretaria pa' que se la entregue. ¡Ay! ¡Ay, eso de tener dobles tareas, pues no conviene, maestra! ¡Pero tú te lo buscaste, güereja! ¡Ay, claro que no! ¡No contestaste el cuestionario que les puso a todos tus compañeros! ¡Shh! ¿Pues quién les manda hacerlo tan aburrido? ¡Que no saben que no somos niños! ¡Mmm! ¡Pero todos tus compañeritos lo contestaron! ¡Pero yo no soy igual a mis compañeritos! ¡Ay, dímelo a mí! ¿Ah? ¡Que yo no soy igual a mis compañeritos! ¡Muereja! ¡Oh! Oiga, maestra, la veo como voy a gusto aquí. ¿Qué? ¿No tenía que irse ya? Sí, pero no quiero dejarte sola. ¡Ay, por mí ni se preocupe! ¡Nomás estoy esperando a mi papilengo! ¡Pero es que no puedo dejarte sola! ¡Ay, pues ni modo que me vaya yo a robar una banca, oiga! ¡No lo digo por eso! ¡Es que no me gustaría que estuviera sin compañía! ¡Ay! ¡Debería de dejarme! ¡No sabe si mi papilengo vaya a llegar a tiempo! ¿Qué tal si usted ya no encuentra comida en su casa? ¡Luego me va a querer echar la culpa! ¡No me digas que se va a tardar tanto! ¡Ja, ja, ja! ¡Conde nunca se sabe, maestra! ¡Pues ya cárcelos, no! ¡Oiga! ¿Usted cree que a mi papilengo se le haya olvidado venir por mí? ¡No, no creo! ¡Ay, a lo mejor la psicóloga ya me lo engatusó por ahí! ¡Oiga! ¿Por qué no nos vamos a asomar a ver si ya llegó mi papilengo? ¡Ándale! ¡Te acompaño! ¿Convira una papa? ¡Lo mató! ¡Una! ¡Una! ¿Ya tiene alguna novedad respecto al rol psicológico de la huereja? Sí. En este momento voy a revisar la tarea que me entregó la niña. Adelante. Antes de tenerla junta con su papá. ¡Ay, me parece muy bien, muy bien! La huereja debe de explicarme qué es lo que no le gustaría hacer en la vida. ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡La huereja no quiere vivir en el adulterio! ¿Qué? Desgraciadamente me doy cuenta de que todas mis suposiciones sobre esa niña eran ciertas. ¿Está usted segura que escribió eso, la huereja? ¡Ay, tanto como mi apellido, señor director! ¡Léalo usted mismo para que se convenza! ¡No quiero ser parte del adulterio! ¡Ay! ¡Pero cómo es posible que una niña tenga que vivir así! ¡Ahora comprendo su constante preocupación por ella! ¡Pero por favor, tranquilícese! ¡Tranquilícese! ¡Ay, ese intento, señor director! ¡Pero es tan bueno lo que oigo! ¡Sí! ¡Pero cómo dice, cómo está diciendo! ¡Ay, no, no, no! ¡Perdone que ahora ya sé qué hacer con ella! ¡La huereja no tiene la culpa de que su padre sea tan descarado! ¡Espero que llegue a la junta! ¡Ay, sí! ¡Debo salir un momento! ¡Sí, sí, sí, claro! ¡Sí, sí, me imagino! ¡Un poco de aire fresco le ayudará! ¡Sí, claro! ¡Hable usted con esa niña, por favor! ¡Me temo que debemos actuar inmediatamente para protegerla! ¡Sí! ¡No cabe duda que la huereja es una niña compleja! ¡Sí, claro! ¡Con un padre de muy poca manera de controlarla! ¡Una madre ausente, vaya! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ahí se lo encargo! ¡Sí, pero no! ¡No, señor! ¡Le van a robar su auto! ¡No, ese! ¡No! ¡Pérenme! ¿A dónde? ¡Pérense! ¡No, no, no, no! ¿A dónde? ¡Tan deprisa! ¡Caperucita! ¡Yo creí que era del baile de parking! ¿Usted, Jandaya? Sí, un momento, por favor! ¡Ah! 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 Buenas tardes! Y perdón por la tardanza, pero como no estaba la psicóloga en su oficina, me vine de volada para acá. ¡Siéntese, por favor! Como tenía un fuerte compromiso con una dama, la llevé a su casa porque como pues ella quería chequear el regalito que traía yo... ¡Qué regalito! ¡Era un regalazo! Usted me comprende, ¿verdad, Severiano? ¡San compromiso! ¡Qué se siente, por favor! A Wilson es su apellido, ¿verdad? Bueno, mejor me callo y me siento. ¡Mire, señor delito! ¡No voy a permitir ese tipo de lenguaje en esta sagrada institución educativa! Habla usted de la escuela, ¿verdad? ¿Y de qué más podría hablar? Esta conversación es muy importante y debemos hablar muy seriamente acerca de su situación marital. ¿Marital? ¡Sí! ¿Lleva usted una vida sana? ¿Se preocupa por darle un buen ejemplo a la huereja? A Wilson siempre trato de ser un buen padre para mi hija. Bueno, pero a todo eso ¿por qué me pregunto estas cosas? ¡Mire usted! ¡Mire usted mismo lo que la huereja escribió para una tarea especial que se le encargó! ¿Una tarea especial? ¡Exacto! ¡Ah, sí! Me acuerdo que se fue solita a su recámara a hacerla. ¡Ve! ¡Mírelo! ¡Mírelo! ¡Léalo! 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 ¡No quiero ser parte del adulterio! ¿Pero de dónde habrá salido con esto, mi hija? A ver, explíquemelo usted. ¡Pero si yo siempre me he preocupado por darle un buen ejemplo y darle lo mejor! ¿Dónde está mi hija? ¡Ahora no la puede ver! ¡Está teniendo una plática muy fuerte con la psicóloga! ¡Y yo me encargaré de llamar a las autoridades competentes para protegerla! ¡Pero, director Severiano! ¿Qué? ¡No cabe duda! ¡No cabe duda! ¡Que si buscas una mano dispuesta a ayudarte! ¡La encontrarás al final de tu brazo! ¿Cómo se comporta tu padre con las mujeres? ¡Uy! ¡Estamos aquí para hablar de mí o de mi papi Ringo! ¿Qué se me hace que usted quede con él? ¡Shh! ¡Güereja! ¡Pues, oiga! ¡Lo van a llamar tantas veces que, pues, ¿qué quiere que piense? ¡Qué fácil! ¡Siempre es un caballero con las mujeres! ¡Dime! ¿Qué? ¿Te oculta las amiguitas con las que se lleva bien? ¡Ja, ja! Pues la mera verdad es que trata, eh! ¡Ja, ja! ¡Pero siempre lo descubro! ¡Ja, ja, ja! Oye! ¿Y a ti te gustaría ser como tu papá cuando seas grande? ¡Ah, me refiero a hacer las cosas que él hace! ¡Pues no! ¡No lo creo, eh! ¡Siemos muy diferentes! ¡Él no es hombre, yo soy niña! ¡Ja, ja! ¡Oiga! ¿Cree usted que me deba yo cortar las venas por eso? ¡O me las dejo largas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, señor director! ¡Yo le juro que... ¡No, no, no! ¡No diga más, señor Benito! ¡Por favor! ¡No trate de arreglar algo que no tiene remedio! ¡Pero, buenas tardes! ¡Soy el licenciado del Muro! ¡Y represento a una casa de asistencia para niños maltratados! ¡Ah! ¡Y vengo a recoger una niña! ¡Ah, sí! ¡Soy yo! ¡Dije una niña! ¡No, hombre! ¡Quiero decir que yo soy el director de la escuela! ¿Se refieren a mi cuereja? ¡Esto es un error! Tranquila, mis lamentaciones. Tranquila. ¿Ve cómo usted... ¿Cómo usted el psicógrafo no es tan fácil como usted lo creía? ¿Cree usted saberlo todo, verdad? ¡Sí! ¡El adulterio! ¡Cree saberlo todo! ¡Pero no es cierto! ¡No es cierto! ¿Qué? ¿Adulterio? ¡El adulterio! ¡El adulterio! ¡El adulterio! ¡Mire, mis! ¡El adulterio ve las cosas de otra forma! ¡De una forma que a mí no me gusta! ¡Por eso ya no cueren ver las cosas bonitas que nos rodean! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver, explícame! ¡Explícame cómo está eso del adulterio! ¡Ay! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Mire, espéreme! ¡Mire, me voy a explicar! ¿Cuándo? ¿Cuándo ustedes los adultos han escuchado cómo orían las estrellas? ¿Eh? ¿Cuándo han visto llorar al sol cuando se nubla? ¿El día? ¿Cómo se oyen las palabras que se escriben en los libros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¡Ay! ¡No, no! ¡Quiero ver a mi hija, a Wilson! ¡No, no, no, no! ¡No hasta que salga de su entrevista con la señorita Lamentaciones! ¡Mmm! ¡Así sirve que conozco el rol psicológico que tiene la huereja en su familia! ¡Pues váyase mucho a... ¡No, no! ¡A ver si ya viene mi hija! ¡No entiende! ¡Pobre de esa niña! ¡Pobre de esa niña! ¡Que ha sido mudo testigo de las bajezas de su padre! ¡Oígame! ¡Érese! ¡Le juro que yo no tengo ninguna relación seria con ninguna mujer! Bueno, solamente Laura Patricia, pero... ¡No, no! ¡Mira! ¡No le interesan sus disculpas! ¡Eh! ¡Para nada! ¿Verdad que no le interesan? ¿Verdad? ¡No le interesa que vino! ¿Y así? ¿Así fue como les pedí esa tarea? Pero, pues... ¡Como tú nunca pones acentos! ¡Pues pensé que era otra cosa! ¡Ya vi! ¡Por eso no quiero ser parte del adulterío! ¡Sí! ¡Riii! ¡Tiempo! ¡Se acabó la sesión por hoy! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Tan pronto, juereja? Es que tengo que irme a buscar a mi paperingo. Debe estar bien preocupado por mí. ¡Ah! Y acuérdese... ...el que se ríe cuando todo está saliendo mal... ...es porque ya tiene quien echarle la culpa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mis chivas, mis chivas, mis chivas! ¡A los hijos te lo harán! Encima de que pago un dineral por las colegiaturas... ...¿Todavía me quieren quitar a mi hija? ¡No, hombre! ¡Pero, pero ya además! ¡Además de todo lo que hace! ¡Se queja! ¡Se queja usted de la educación de su hija! ¡Pero cómo se atreve! ¡Mi hijita! ¡Ay, papirigo! ¡¿Por qué no voy a ser oponente con las mil lamentaciones?! ¿Quién es este señor? ¡Este señor viene por ti! ¡Papiringo! ¡Ya tenemos chofer! ¡No, pereja! ¡Ven acá! Lo que pasa es que este señor pretende llevarte por lo que escribiste en tu tarea... ...esto de no quiero ser parte del adulterio... ¡Claro, claro! Sí. ¡Ay! Directo Salveria, ¿no ves que me sobró matito? Mmm... A ver... Toma. A ver... ¡Adul... ¡Ya está! ¡Tanto borlote por un acento! ¡Adulterio! ¡No quiero ser parte del acento! ¡Claro! ¡El acento lo cambió! ¡No quiero ser parte del adulterio! ¿Ves que me dijo el acento? ¿Ya lo ves, señor del muro? ¡A Wilson que usted también se equivoca! ¡Vámonos, huereja! Oye, ¿qué quiere decir adulterio? ¡Ya! ¡No le preguntes ya! ¿Qué es adulterio? ¡No! ¡Te van a colgar por presentar! Estuvieron actuando para ustedes el día de hoy José Luis Farías Farías, Gabriela Arroyo, Telma Dorantes, Juan Carlos Enán, Juan Carlos Enán, Benito Castro, y Marielena Sandaña. ¡Hasta la próxima aventura de ¡Fuereja de mi vida!